Equilíbrate con el Feng Shui. El 2024 será un año de reseteo mundial. Seguirán las transformaciones, por lo que habrá que prepararse para la innovación. En una de esas, sentirás que se te mueve el piso con tanto cambio. Pero, a ver, que no cunda el pánico. El Feng Shui le puede dar orientación a tu vida y ayudarte a encontrar el equilibrio. Como siempre, estamos pensando en ti. En la edición de Horóscopos 2024 de Telenotas, te explicamos la importancia del Feng Shui para lograr la armonía en tu entorno. Prepárate para enfrentar el cambio energético del planeta y entérate cuál sería la fecha en la que comenzaría la transición hacia una nueva era. Está más cerca de lo que crees. El próximo año, la espiritualidad estará a la orden del día y el cambio energético podría generar alguna incomodidad. Un experto en Feng Shui nos revela cómo lograr que convivan mejor las energías del cielo, la tierra y el ser humano. Toma nota de los 10 factores que se deben cuidar en la vida, de acuerdo con esta filosofía ancestral china. Y cuáles son los elementos de la naturaleza que te ayudará a equilibrar. No te pierdas ningún detalle de la edición de Horóscopos 2024 de tu revista Telenotas, que estará disponible por tiempo limitado. Así que corre a buscarla.